¡Tres, dos, uno! Si hablamos de nivel, tú doy el mío, estás muy lejos Por eso no rapeas bien, por eso tienes complejos Ya vieron, presume, son músculos el pendejo Te odio, güey, porque rapea como el conejo Rapeo como el conejo, perro Ay, porque las atajo para ser sincero Ve la respuesta que yo te doy, compañero Tu flow es tan pequeño que lo saco del sombrero Dice este cabrón, pero la verdad que es lo que ya siente Me habla del conejo, del sombrero, el prepotente Después de esta batalla te vas a marchar sin dientes Porque tengo colmillos Y es por eso que te acribillo No me voy sin dientes, vengo pa' que te duela Me sueltas rimas corrientes, ya ni la muelas Nunca la había escuchado, esa en un evento en balsa De hecho ya la había hablado Y ahora viene este cabrón, todo decopiado Viene a copiar otras rimas que escucha en otros estados En otros estados, tú que hayas fracasado Soy yo de los mejores, te dejo a ti pisado No me importa lo que en otros estén hablando Garza lo dijo, pero yo lo estoy rapeando Tú lo estás rapeando, me dice ya este cabrón Él lo está rapeando en la improvisación Que tú eres de los mejores, ya no seas tan mamón Si fueras de los mejores, ganarías en tu región Este es un novato Yo gano en mi región, en los platos Si fuera FMS, siempre me pondría en la cuatro En la cuatro, pues te saco lo que pise Me vale verga la mierda todo lo que este güey dice Que yo rapeo como un novato, es lo que tú dices Pues obvio güey, nunca me olvido de mis raíces Eso no es cierto Este rapper nunca va a llenar conciertos Es underground, lo dice al momento Justifica su fracaso sin crecimiento ¿Quién habló de que yo era underground? Vete pa' tu casa Nunca dije eso, tú no eres una amenaza Por eso el estar aquí ya viene y te destaza Y si hablas del underground, obvio estoy en mi plaza ¡Multima! En tu plaza, bro No me importa, lo sobrepasa mi hip hop Yo le gano en cualquier nación Estás en tu plaza y hoy te enfrentas al sol ¡Tiempo! ¡Fuelta, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Pero pero no es demasiado bueno Yo soy el que lo sobrepasa Solamente vine para ganarle en la plaza Me dice mamado que es lo que pasa Un kilo de músculo son cinco tuyos de grasa Cómo es que el hombre gordo Cuando lo intenta Crea que diciéndome gordo Su puto nivel aumenta Y O'Nibertran también está gordo Y aún así se representa Que tiene que las personas Nunca son lo que aparece 3, 2, 1, tiempo Ese es tu puto problema, no aparenta ser tú No te critico por apariencia, te critico por salud Pero la verdad es que no eres para tanto Ya llegó Giovanni, loco mira en los dos santos Ah, no te santos porque el puto te salvó Porque Dios lo replica, no sé qué mierda se dio Pero bueno, como quiera, a la verga ya este bro Y aunque te den mis réplicas a la mierda, te mando yo Mándame, me encuentro a tu familia Te suelto como bomba de siria ¿Cómo criticas eso fracasado? Si el que dio la réplica es el güey de tu estado Es el güey de mi estado, pero escucha que soy lírico Que hablas de las réplicas, neta no seas cínico Este vato viene y me rapea de lo típico Viene de mi estado y tú te vas en un estado crítico En un estado crítico, mi estado es clásico Ácido, puedes llamarlo cítrico Traigo rimas en esta tarima Voy a arrancarte la vida porque vengo como un cínico Como un cínico, un cínico Vienes como un cínico Te pongo entre mis barras, neta pareces el lírico Ahora vengo yo para romperle el cráneo No es ácido, pero yo así domestico a los foráneos Así lo domestica Pero bueno, este lo critica Este quería ser el domador Yo soy el león Fuera de la jaula quien mató Áltima Tú eres el león Lo que viene a comentar Que tú eres el león Pues no me vas a ganar Y quiere hablar que es un león Que tú eres un animal Pues debes de tener cuidado León que va contra el escar Silencio, jurado, decisiones Tres, dos, uno ¡Cáll!